Buenas tardes compañeros, aquí estamos una vez más, siempre trabajando en la prevención de los peligros por la actividad volcánica. En este caso estamos aquí en el Télica, un volcán que es muy activo aquí en Nicaragua, aunque en este año no ha estado tan activo como el Momotombo, pero sí, el año pasado estuvo muy, muy activo. Fue realmente el volcán que presentó más actividad el año pasado, el año 2015. Y en una de esas explosiones, precisamente la que ocurrió el día 22 de noviembre, hubo expulsión de gran cantidad de rocas de diferentes tamaños, que llegaron casi hasta un kilómetro de distancia, el cáncer del volcán. Y es por esto que el gobierno, en su preocupación por darle seguridad al pueblo, ha decidido instalar rótulos a diferentes distancias del volcán para señalizar los diferentes grados de peligro a que se encuentra la población o los turistas que vienen aquí al volcán a ver la belleza de este volcán. Entonces, ahorita estamos instalando el primer rótulo, como pueden observarlo, dice que es una zona de peligro por el impacto de rocas volcánicas. Entonces, ya las personas que vienen aquí, especialmente los turistas, que vienen todos los días, vienen a toda hora, entonces ellos ya van a estar sabidos de que aquí donde se encuentran ellos, o más cerca del volcán, corren el riesgo de que sean impactados por una roca a que les puede, inclusive, quitar la vida. Entonces, para que ellos tengan conciencia, tengan conciencia de que están en una zona de riesgo, de peligro, por una explosión de este volcán. Entonces, igualmente, vamos a proceder a colocar en total nueve rótulos a esta tendencia del volcán, para que ya la gente y los turistas estén sabidos de qué peligro que están.